Casi me toman, casi me toman, casi me toman, casi me toman ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú eres ese güey? ¿Arriba de un pedazo? Ah, sí Ah, sí, 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 yo, hola, amigo ¡Jabues a todos! Pendejo, ¿no? ¿Puedes haber avisado antes? Oye, ¿tú sí tienes muchos amigos, verdad, amigo? ¿Tienes más amigas? Pero mis amigas me ofrecen... Muchas gracias, no, pues sí La risa porque es verdad No se enseña nada Me lamento Bueno, ya, olvídalo Mueve tu culo ¿Cómo va tu canción? Yo cubro, yo te cubro ¿Cómo va tu canción? Mueve tu culo Ah, mueve tu culo, mami De aquí subo, voy a subir ¿Tienes agua o no tienes agua? Pero dame tu pensera, mínimo ¿Tienes agua? Sí, te doy esta Ah, no, te doy esta, mira Ah, no, es lo que me dices, ¿verdad? Qué pendejo Echala 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 No importa lo que tú me hagas Siempre Echame una hermana Yo no tengo, tú sí Echame una amiga, pues Ah, no hay pedo, güey ¿Ves así las compartes? Sí, güey Ah, güey, me están tirando flechas Me están tirando flechas Ah, tirando flechas, güey No tengo arco No tengo arco Ah, qué pendejo Me hubieses dicho para dar Ya no llegan sus flechas Ah, tengo que subir más de un extract Para que no me lleguen ¿Tienes lava? Sí, sí ¿Te tiraron? ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué pendejo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, te caíces tú Solo pendejo Ya me tiró Ya me voy a tirar Es que ve tú Peñazo hacia arriba Sí, sí, sí Ah, puta madre Todo cuando la pachurro La hay sin querer ¿Cómo es? Mierda, mierda No, no, no Eh, no mames ¿Qué? Llegaron por la espalda Ah, bien, mal Güey, se está ok Me va a disparar Me va a disparar ¡No, no, 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 no! Ahí viene, ahí viene Ahí viene No, le activo, le activo Hay que morirnos todos Vamos Güey, el Willyrex Estoy en Ender Pearls ¿Qué es el Willyrex? Voy a tu isla Construí el centro Y yo construí el centro El Willyrex está en el centro, eh Está bien equipado Yo construyo hacia arriba Ahora, ¿tienes pico para cortar el puente? Ten, ten, ten Ya me voy para arriba Ah, no mames ¿Me dieron un flechazo? ¿O tú fuiste usted? No, no, fui yo, fui yo Perdón Ya empieza a tirar algo Ya la tiré Ya la tiré El Willyrex Voy a esconder Voy a esconder Para que no vea Que estamos aquí Pues Imagínate el Lugo Plays contra el Willyrex Como que no gana el Lugo Todavía habrá niños atrás Que les guste Ahí, claro El piching huevo Va bien lento Esto parece Matrix Ay, no, no, no Ya me voy a morir, eh Esquiva los culos Esto es Matrix Ah, si los esquivaste Ahí está, ya ve Que me caiga Ya dejen estar lanzando cosas Ya se me mueven Que me caigo Y luego me pego contra ellos Y me tiran ¿Qué? Te voy a tirar con la calle, eh No, güey, no, güey No, güey, no, güey Tengo un machelo Vamos a hacernos una casa Que pendejo Vamos a hacernos una casa, va Ahí viene, ahí viene para acá Ahí viene para nuestra isla, eh Vale, verga Mi misión es terminar mi casa Ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno ¿En serio? ¡Aquí! 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 Falta el Sergio Los otros vienen acá El pedo, güey Ah, ya lo vi Ahí viene, eh Ah, es el Willy ¿Ahí viene? Es Willy Red ¿Ahí viene? Creo que sí Creo que nos vio ¿Tenemos un flechazo o qué? Si quieres tirar la mano de fuego A ver A ver, dale Uh, vamos a ver quién le da ¡Aquí! 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 Ahí está este vato Ya creo que su ¿Me levanta? ¡Ay! ¡Ya lo vi, güey! ¡Wey, güey, güey! ¡Ay! ¡Estoy aquí abajo! ¡550! ¿Se cayó? ¿O te caíste? Espérate, 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 güey, güey, güey ¿Pero cómo? ¿Cómo se cayó? Eh, le di un flechazo ¡Parece, espérate! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!